Y en contraste, estas variables de B tienden a ser muy finas en su resolución espacial y temporal. Y en ese sentido, Jorge publicó un artículo que creo que ya no le gusta, pero yo creo que tiene mucho sentido de que muchas, muchas veces esta resolución es tan alta que toda la dinámica de B pasa dentro de una cuadrícula de A. Y muchas veces lo que vas a ver es que nada cambia en esta vista gruesa, pero mucho cambia en una resolución fina. Podemos hablar de eso después. No voy a entender bien eso porque no tocó de sus temas. Solo de regresar a M, son muchas cosas. Si es una especie de samba que no le gusta nadar, puede ser un río. Si es una especie de montaña, puede ser un baile o un desierto. Es básicamente cualquier cosa que ha sido más o menos permanente, más o menos constante durante la historia de la especie. Y también cosas que no le gusta o que impide a la especie su dispersión. No nos vamos a jugar un poco con esto de BAM. Ahí está, como siempre, lo dibujamos, el clásico diagrama de BAM, de BAM, y esto sería el área habitable. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de Hutchinson. Hutchinson se despreocupó del acceso. Y para él, él estaba pensando en una población o en una zona que lo podemos mostrar así. Que todo es accesible y tenemos la interacción entre lo abiótico y lo biótico, su nicho fundamental y su nicho realizado, traducido en geografía. Pero todo queda en esa forma de BAM. Y van a ver después que estas configuraciones determinan a priori si tus modelos van a servir o no. Es muy asustador. Este mundo, el mundo de Hutchinson, es el mejor mundo. ¿Por qué? Porque quita todos los efectos que confundan respecto a él. Bueno, llega Alfred Russell Wallace y dice, Hutchinson, necesitas conocer el mundo un poco. Entonces, Wallace da un super viaje. No se ve muy bien, pero este es el día rojo. Wallace iba explorando, esto es el sureste de Asia, allá. Y el occidente del Pacífico, ¿ok? Y Wallace recorre este mundo insular. Y él empieza a ver el mundo de una manera muy diferente. Obviamente un siglo antes. Pero una manera muy diferente de Hutchinson. Porque para él, tal vez dicho no es tan relevante. Para él, mira aquí, aquí hay mar, y aquí hay mar, y aquí hay mar. Y si saben de la línea de Wallace. Wallace, lo fascinante de esa línea es que no es que es mar, sino que ha sido mar constante a través de mucho de tiempo. Tal vez todo el tiempo relevante para las especies que estamos viendo. Entonces, Wallace realmente viene a estas preguntas de una perspectiva muy diferente. Y él veía el mundo así. En que todo esto, esta dinámica de nicho, abiótico, biótico, xenopoético, bionómico, todo eso no es lo que está limitando la distribución, sino M. Eso es otro mundo muy, muy diferente. Intenten ajustar un modelo de dicho en el mundo de Wallace y la van a pasar muy mal. Hay otra configuración que podemos contemplar. Hay varias otras. Pero simplemente mi comentario es que todo esto de cómo es la orientación de estos círculos, o de las áreas que componen el pan, tiene mucho que ver con cómo va a salir el modelo de Wallace. Bueno, primero les doy una demostración de la importancia de M. Debo de poder decir especies de pasores. Ustedes se van a pensar, ah, sí. Pero repasamos el ejemplo. Ahí está el diagrama de Pan. Esto es M. ¿Qué pasa si ampliamos M? Simplemente esa pregunta. Y esa pregunta se ha explorado muchas veces. Cada vez que el ser humano lleva algo de una zona a otra. Y tal vez brinca una barrera. Entonces aquí, otra cosa que Jorge ya les mostró. Y para corregir, yo no hice esos modelajes. Una persona que yo ayudé a entrenar, hizo esos modelajes. No quiero tomar su crédito para su trabajo. Pero este artículo fue un ejemplo bien interesante. Porque es una especie que realmente su M es toda la tierra. Esta especie, ahí en el Dalvopictus, tiene el huevo de manera de que puede aguantar disecarse. Les gustan como charquitos temporales. Y no solo por esto, pero una cosa que prestó mucho a que esta especie disperseva mundialmente, es que ponen los huevos en las llantas. Las llantas ya descartadas. Y luego hay toda una industria de reciclaje de llantas. Y echan un montonísimo de llantas a barcos y los llevan a Brasil o a algún lugar para rehacerse nuevas llantas. Bueno, eso dio oportunidad de que un mosquito que ponía un huevo en África, que esa llanta se secaba, se llevaba a Sudamérica, pasa una lluvia y ¡pum! Hay sacudos, hay mosquitos. Entonces, esta especie realmente se ha extendido mundialmente. Pero quiero mostrarles el ejemplo interesante. Esto es más o menos su distribución nativa. Quita Australia, más o menos quita Nueva Guinea, quita África. Más o menos eso es la distribución nativa. Y esos puntos son 100 puntos que los autores del estudio cosecharon de la literatura. Usaron un modelo con garb. Y el mapa de ese modelo se ve así. Donde ven blanco, la hipótesis es ausencia. Que las condiciones no son apropiadas. Y donde ven morado oscuro, la hipótesis es que el sitio es bastante adecuado. Bueno, tomamos esas condiciones identificadas en el modelo del sureste de Asia. Y en un SIG, o dentro del programa de modelaje, transfieres esas reglas a Norteamérica, a Estados Unidos. Y sabes con esto, y noten que esto no tiene nada que ver con donde la especie está, en Estados Unidos. Entonces, lo que sí dice es que aquí hay poca correspondencia entre el clima y el clima donde está la especie en su distribución nativa. Y aquí, y aquí, hay mucho mejor correspondencia. ¿Ok? Entonces, no sabemos nada de la especie. Y hasta los ochentas, no estaba la especie. Pero creo que en el 83 o 86 llega, llega a Texas. Bien merecido porque Texas nos dio Bush. Para recordarles, ahí está el mapa de, piensen, esa parte de la distribución potencial que quedaba fuera de N. Pues con este evento, brinca M. Expande su M. Y vamos a ver cómo expande la especie. Jorge les mostró el mapa, yo tengo el video. Pero a lo que llega es esto. Que esa especie invadió todos los Estados Unidos, o muchos de los Estados Unidos, en 14 años. Pero vean que salió básicamente hasta el límite de la distribución potencial que estimamos allá en el sureste de Asia. Es decir, la especie obedeció las mismas reglas climáticas en Estados Unidos que en su distribución nativa. ¿Ok? Eso tiene dos cosas interesantes. Una es simplemente demostrarles que aumentar M aumenta la potencia distribucional de una manera muy predecible. Pero también, acuérdense de eso de A y B. Estos modelajes están solo en dimensiones climáticas. Si hubiera una interacción biótica muy estrecha que restringía o aumentaba la potencia distribucional de esta especie, no verías esta coincidencia. Si leen el libro que les pasamos, van a ver la idea de Eltonian no es hypatosis. Quiere decir que esos ecólogos cuando hablan es nada más ruido. ¿Ok? En particular, las ideas de Eltonian, que eran el papel de una especie en una comunidad. Que eso es su nicho. Que eso es básicamente ruido. Y no, cuando estás viendo cosas en escala geográfica, realmente no entran. Y podemos ver ese mismo nicho a nivel mundial. ¿Ok? Pueden ver que esa especie es una especie tropical, subtropical, pero definitivamente en áreas humedas. Áreas desérticas tienden a quedar fuera de su distribución potencial. Y esa especie realmente, por su posibilidad de dispersión, esa especie ha cubierto casi toda esa potencia. Eso no es un solo ejemplo, sino han habido muchos, docenas de ejemplos en que se modela una área de distribución. Normalmente el área nativo se proyecta a otro continente, a otra región y se logra predecir, anticipar la potencial distribucional de la especie. Entonces, yo, para mí eso queda como un resultado bastante establecido. Podemos hablar después de una serie de artículos que van a ver que dicen, Evolución del nicho fundamental durante el proceso de invasión. ¿Ok? Hay cuatro, cinco, seis artículos así. Es bien interesante. Ustedes ya tienen, gracias a Jorge, ya tienen los elementos de saber, ah, es por eso. Pero acuérdense que el nicho que reconstruimos fácilmente es el existente o realizado. Es una combinación del fundamental y los ambientes asociados con él. Entonces, si comparas dos nichos y los ves diferentes, o es por el nicho fundamental siendo diferente, o es porque los ambientes asociados con él son diferentes. Después cortamos este tema. Ahora, quería darles un poquito de ejemplo de la complejidad de estos diagramas de BAM. Bueno, parte de mi carrera es en cosas de enfermedades. Entonces, termino poniendo mucha atención a esas preguntas. Les voy a dar unos ejemplos y termino con uno que es masivamente complicado. Para el virus del Nilo, es muy parecido a la situación del Sancuro. Antes tenía su M restringido a África, Europa y partes de Asia. En el 99, por algún medio que nadie sabe, brinca el mar atlántico y llega a la ciudad de Nueva York. Los diputados medio zafados en Estados Unidos hasta pensaron que Fidel Castro y Saddam Hussein se habían ligado para pasar virus del Nilo de Irak a Castro que inyectaba aves migratorias y las soltaba en la primavera para infectar a Estados Unidos.